Hola, soy Carlos García y bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0 donde aprendemos a tocar la guitarra. En este video, en esta lección vamos a aprender a tocar una bonita melodía. Escúchala un momento y ve pensando el nombre de la canción. Si, las bañanitas. Si quieres aprender a tocar esta bonita canción, te invito a que te suscribas de una vez y quédate y aprende conmigo. Vamos a comenzar con el sistema numérico. Esta canción, Las Mañanitas. Esta primera partecita será 30, 30, 21. Luego continuamos con 21, 20, 21, 23. Luego 20, 21, 23, 10. Luego 21, 23, 10, 11. Luego 11, 11. 10, 23, 21, 20. 21, 20, 21, 20, 21, 23, 10, 11, 23, 21. Se escuchará así. La siguiente parte será 10, escúchala. La siguiente parte será 10, escúchala. Será 10, 23, 20, 20, 20, 21, 23, 10. Terminamos esta partecita con 21. Luego repite 10, 23, 20, 20, 21, 23 y 10. Continuamos con una media cejilla, media, bastante media. El dedo uno pisando el primer traste con la segunda cuerda y primera cuerda. Tocamos 21, 21, 21, 21, 11. Luego 11, 11, 11, 10, 21, 20, 21, 23, 10. Escúchalo. Y ahí acabamos. Notas musicales. Sol 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 Mi, re, si, si, do, re, mi, do, mi, re, si, si, do, re, mi, do, do, fa, 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 mi, do, si, do, re, mi, fa, re, do. Escúchala nuevamente con los tiempos que son. Música Con esto ya estás preparado para tocar las mañanitas. En el próximo cumpleaños de algún familiar, conocido o amigo. Entonces, si piensas que este video, que esta lección te ha ayudado en tu camino de aprendizaje, te agradezco normalmente que le des un like al video, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal si no estás suscrito. Soy Carlos García y te veo en la siguiente lección. Aprende conmigo. Chau. 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 ¡Gracias!